Voto informado, voto responsable. Gran malestar expresaron los ciudadanos venezolanos que llegaron hasta la sede de Interpol. La página web de dicha sede policial informó que se han entregado citas solo hasta el 31 de octubre. Se acabaron los cubos para tramitar las constancias de antecedentes penales y judiciales para ciudadanos extranjeros en la sede de Interpol en Surco. Ante la creciente demanda de inmigrantes venezolanos que pugnan por una cita para conseguir esta documentación, la capacidad para realizar el trámite llegó a su tope máximo generando muchas molestias. Esta es la cola de la gente que no hemos podido entrar en el sistema internet porque está colapsado, pero ellos tienen que buscar maneras de atender a uno porque ya nosotros pagamos el impuesto. Sin embargo, desde Interpol desmintieron que su sistema de citas online haya colapsado. La página no está colapsada, lo que pasa es que se entregaron 600 citas diarias hasta el mes de octubre. La indignación se debe a que el documento que brinda Interpol es un requisito básico para poder tramitar el ansiado permiso temporal de permanencia. Aunque suene increíble, hoy por hoy solo se puede conseguir esta constancia en Lima, algo que aumenta el drama de los inmigrantes venezolanos que viven en provincias, como el caso de esta joven que llegó desde Trujillo. Tengo que regresar por allá. ¿Y qué va a hacer si es que hoy nos la atiendan? Bueno, seguir intentando o no sé, pues espero que sí nos atiendan. Tomar la decisión de emigrar a Perú no fue fácil para ninguno de estos ciudadanos extranjeros que vivieron momentos críticos en su país natal. Vendimos algunas cosas y ya decidimos venirnos por más cuestión, por cuestión salud. Y no había pañales, nada para los niños, leche. En Venezuela, padres, hermanos. Claro, claro, mi familia, mi mamá, mis hermanos, todo. ¿Qué tan duro es eso? Es muy duro, sobre todo al comienzo cuando estás acá, la novedad, te encuentras prácticamente solo, realmente solo. Y es que no solo se deja a la familia, sino los proyectos de vida que inicialmente se tenían. Yo soy administrador de empresa, tengo un restaurante sushi en Venezuela. ¿Y acá en Perú ha tenido que dedicarse a otra? Tengo un puesto de sándwiches peruanos. ¿Cómo le está yendo? ¿Está mejor? No como uno quisiera, pero por lo menos estaba produciendo y manteniendo. Cabe señalar que ahora también se podrá tramitar las constancias de antecedentes penales en la sede de Interpol de la Comisaría de San Martín de Porres. Y a partir de la próxima semana será posible también en Miraflores. Todo esto con previa cita vía Internet.